Vamos a repasar los números en el departamento Río Cuarto, tras lo ocurrido ayer. Sabemos que Córdoba y el sur de la provincia en especial siempre ha sido un lugar muy favorable para Juntos por el Cambio. Y los datos de este fin de semana, bueno, terminaron sembrando y favoreciendo esta situación. Veamos lo del departamento Río Cuarto, Marina, en lo que tiene que ver, bueno, pero diputados y senadores variaban muy poco el porcentaje, hemos elegido poner a uno para no agobiar, pero en realidad la situación que se veía es esto. Vean ustedes, la colectora de Juntos por el Cambio con cada una de sus integrantes y el resultado total. Así es, 48,9%, bueno, las cuatro listas de Juntos por el Cambio en la ciudad. En realidad, hacemos por Córdoba, por su parte, con su lista única un 28,6%, acá muy parecido a lo que se vio en términos provinciales, y el frente de todos un 9,5%, también bien acorde al término provincial. Bueno, el frente de todos con un desempeño un poquito por debajo respecto de ese promedio provincial. Sí, y lo que es por debajo también, que no lo tenemos ahí, pero es la cantidad de votantes, no llegó en muchos casos al 60%. Sí, es una constante, cambiando Juntos, dobló a Juntos por Córdoba. Sí, bueno. La lista de Loredo y Juez dobló a la de Negri, y eso se mantuvo constante. Bueno, hacemos por Córdoba 28%, otro dato que superó, en el sur de la provincia de Córdoba, mirá vos, ¿no?, a la elección en la provincia en general. ¿Cómo se explica esto? Bueno, la polarización total y absoluta de Juntos por el Cambio, conocemos por Córdoba, y el frente de todos que apenas arañaba los puntos, y después las otras agrupaciones realmente casi ni midieron. Bueno, allí lo que decíamos, el porcentaje inicial, 57,86% la cantidad de personas que votaron, Marina, ayer en el departamento de Río Cuarto. Así es, Pablo. Bueno, estos son los datos que son oficiales, hay que decir que también los guarismos son similares, tanto en el segmento que corresponde a diputados, como el relacionado con senadores, la participación del departamento de Río Cuarto por debajo de lo que sucedía a nivel provincial. Sí, y vuelvo a insistir sobre este dato tan particular, la total y absoluta polarización que hubo en estas elecciones, por eso los porcentajes son altos. ¿Vemos la ciudad de Río Cuarto? Bueno, allí vemos por debajo de todo el total, la mitad de los votos totales fueron para Juntos por el Cambio, realmente un caudal muy llamativo. Paracemos por Córdoba, y esta es una bandera que tiene justamente el oficialismo aquí en Río Cuarto, muy por encima del promedio provincial, 29,8%. Y el Frente de Todos no llegó ni siquiera al 10% en el total aquí en la ciudad. Pero vean ustedes lo que es en el centro, más allá de la cantidad de votantes que tiene cada uno de los distritos. Juntos por el Cambio se llevó casi el 56% de los votos. Vean ustedes el peso específico que tiene Juntos por el Cambio en la ciudad de Río Cuarto, en el distrito centro. Es realmente muy fuerte. 24,8% de Hacemos por Córdoba y el 8,9%, obviamente la menor medición del Frente de Todos. En Banda Norte también es muy alta la incidencia, muy alta la incidencia de Juntos por el Cambio, 46%. Hacemos por Córdoba también hace una muy buena elección ahí. Esto se explica, lo vuelvo a decir una vez más, porque la polarización fue absoluta. Y el Frente de Todos, 10,3%. En Barrio del Verde, allí otra de las banderas que levanta el oficialismo en la ciudad de Río Cuarto, 42,6% la elección y allí se ganó. Y por supuesto dicen, mirá, sacamos una diferencia notable. En Barrio del Verde, el 35,9% fue para Juntos por el Cambio, 8,9% el Frente de Todos. Esto, Río Cuarto. Así es, Pablo. Bueno, este es el dato que tiene que ver con los circuitos en la ciudad. Bueno, así se han desempeñado. Y fuimos en busca de las repercusiones. Bueno, cómo han evaluado este desempeño de Juntos por el Cambio en la ciudad. La palabra del referente de bloque, Gonzalo Parodi. Sí, creo que hay una elección muy importante de Juntos por el Cambio a nivel provincial y también aquí en la ciudad de Río Cuarto. Y además muy contundente el triunfo del binomio Juez de Loredo. No solamente con una amplia diferencia dentro de lo que era la PASO, estas cuatro listas del espacio, sino que también ha sido la boleta, tomándola de manera singular, ha sido la boleta más votada frente al resto y al resto de los partidos. No solamente aquí en la ciudad, sino en toda la provincia. Lo que nos pone de muy buena manera y con muy buenas proyecciones de cara a la elección general de noviembre. Y creo que las PASO y estos números que han arrojado los ciudadanos ayer generan un ordenamiento, generan un posicionamiento de cara a las elecciones legislativas de noviembre, pero también nos invitan a pensar cómo nos constituimos en un espacio muy amplio y fuerte para poder recuperar la provincia. Seguramente a partir de hoy mismo, con la amplitud de más allá de los resultados, ver a los dirigentes provinciales convocándose y saludándose por las redes, va a ser que en las próximas horas seguramente tengamos una reunión todos los representantes de las distintas líneas para ponernos a trabajar con el verdadero adversario que son aquellos que vienen por los intereses de los cordobeses y que empecemos a tener realmente vocación de poder, que es un poco lo que se crea a partir de Rodrigo de Loredo, de Luis Juez, de Martín Lustó, esto de decir, bueno, queremos realmente consolidar la conducción de gobierno y discutir poder real y no solamente ser opciones parlamentarias. Creo que también un poco el castigo de ayer, por lo menos desde el radicalismo, ha sido a eso, a que no quieren que se dividan más, a que se unifiquen y que podamos recuperar la provincia después de tanto tiempo.